acústica acuática o acústica submarina, ¿no? La acústica que estamos aprendiendo en este curso vale también para aguas continentales, vale para los lagos, vale para los ríos, ¿no? No es solamente en el mar, ¿no? Aunque el nombre sugiere eso, en realidad es una un conjunto de metodologías para todo ambiente acuático. Ya, así que les recomiendo especialmente atención con este capítulo que vamos a ver, empezar a ver el día de hoy, es el capítulo número cinco. Entonces, yo se les he enviado por WhatsApp y el que no, no, no tiene WhatsApp o quiere bajarlo directamente de Teams, ahí ya está en Teams, ¿no? En Teams hay un, en archivos, en la pestaña archivos de este grupo que se ha creado para el curso, hay una carpeta que se llama capítulos y dentro de capítulos ahí están ya los primeros cinco capítulos de este curso ya están ahí disponibles. Ya voy a ir subiendo poco a poco los, los otros tres que componen este segundo bimestre, ¿ya? Otra cosa que quiero precisar es que por ahí alguien me ha, no me ha reclamado, pero este, me ha, me ha pedido, pues, que donde, que no le ha llegado su examen revisado de práctica. Bueno, no le ha llegado porque no le ha llegado a nadie. Yo, yo no he revisado nada todavía, no he tenido tiempo. El viernes, en la noche que hemos tenido el examen, esa misma noche yo salí de viaje y he regresado anoche y, y este, no he tenido tiempo de revisar los exámenes, pero lo voy a hacer entre mañana y el viernes, de tal manera que ustedes, a más tardar el domingo, me hagan llegar las observaciones, si las tuvieran, de manera que ya yo el día lunes puedo llenar actas, ¿ya? Nos han dado unas instrucciones, hay que entrar a un link ahí, no, no sé bien cómo funciona eso, pero no, no creo que sea tan difícil, y con, teniendo ya las cuatro calificaciones de ustedes, ya puedo calcular la, el promedio, la nota del, del bimestre. Por supuesto, yo les voy a comunicar a cada uno de ustedes su, su nota, de modo personal, les voy a enviar cuánto sacaron en, en la exposición de trabajo, en la exposición de lectura, bueno, los exámenes ya ustedes saben cuánto tienen, o por lo menos el de teoría ya lo saben, de tal manera que puedan ustedes saber, bueno, cómo se ha calculado el promedio, que ya también está eso descrito en el sílabo del curso. No sé si me olvido de algo, ¿alguien tiene alguna pregunta en todo caso respecto a este tema de las calificaciones? Ya, si no hay. No hay que tener que hablar. Ya, está claro entonces. Entonces, dicho eso, voy a pasar a compartir mi pantalla. para ver este quinto capítulo del curso. Lorena, ¿se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Un ratito voy a cortar acá. Ah, no, ya lo había cortado. Ya, está bien. Un zorrito de agua. Muy bien, entonces, estamos ingresando a la unidad 2, ¿no? También llamado bimestre 2, capítulo 5. La temática de este capítulo es características de la propagación del sonido en el agua de mar. Como ya precisé, en realidad esto no es solamente limitado al mar, puede ser usado en un lago, en un río, ¿no? En cualquier cuerpo de agua. Entonces, recuerden que las diapositivas están numeradas. Eso les facilita a ustedes tomar notas al momento de asistir a clase, ¿no? Cuando ustedes ven texto, no necesitan copiar el texto en su cuaderno, sino simplemente tomar notas cuando me escuchan a mí decir algo de interés. Bueno, esto ya me han escuchado a mí repetirlo varias veces, pero siempre creo que vale la pena precisarlo, ¿no? Por lo menos en algún momento, creo que una de las chicas, una de sus compañeras me mostró, o nos mostró a todos el cuaderno donde toma sus notas, ¿no? Lo cual la felicito porque esa es la idea, ¿no? No ponerse a escribir, 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 por escribir, sino a tomar anotaciones de temas que valgan la pena, relacionadas con la diapositiva de la cual se está tratando, ¿no? Eso abrevia el esfuerzo, permite focalizar el interés en la clase y no dispersarse. Bueno, ustedes se acordarán de esta imagen. ¿Quién me dice quiénes son estos señores? ¿Quién se acuerda? ¿O qué estaban haciendo en todo caso? ¿Quién se acuerda qué cosa es lo que estaban haciendo estos dos caballeros ahí? ¿Nadie se acuerda? Querían medir la velocidad del sonido. Correcto, querían medir la velocidad del sonido en un lago, no en el mar, lo hicieron en un lago, el lago Ginebra, en Suiza. Acá, a estos dos caballeros se les ve en un mismo bote, en realidad no estaban en el mismo bote, estaban en ubicaciones separadas, muy separadas entre sí, y estos señores son Caladon y Storm, que hicieron este experimento, el que está, el caballero que está al lado derecho, hizo estallar una carga de explosivo, ¿no? Ahí se ve un platillo con una carga de explosivo, voy a activar mi puntero láser, ya hay una carga de explosivo acá, y si ustedes se fijan, acá hay una bujía, emite una chispa que hace estallar la carga de explosivo, y probablemente pólvora, pero para activar la carga de esa bujía, este señor tiene que manipular esta palanca, de tal manera que la bujía se enciende al mismo tiempo en que este, este martillo golpea la campana, que está sumergida en el agua del lago Ginebra. De esa manera se producen dos gol, dos sonidos simultáneos, el golpe sobre la campana, y el estallido de la pólvora. Entonces, hay otro señor que está ubicado a una cierta distancia conocida, ¿no es cierto? La distancia sí tiene que ser conocida entre estas dos personas, que tiene un cronómetro en la mano, con el cual mide el tiempo que transcurre desde que escucha el sonido del gom, de la campana, porque el sonido, como ustedes ya saben, viaja más rápido en el agua que en el aire, y luego va a parar el cronómetro en el momento en que escucha la explosión de la carga de pólvora en el aire. Con esa diferencia de tiempo en el arribo de los dos sonidos, ellos pudieron calcular con bastante exactitud la velocidad de propagación del sonido en el agua de ese lago, que creo que fue algo de mil cuatrocientos setenta metros por segundo, algo así, no me acuerdo bien. Bueno, esto lo digo porque es una una introducción que vale la pena, ya que estamos hablando de las características de la propagación del sonido en el agua de mar, ¿no? Esto fue algo muy, más bien artesanal, pero hoy día ya sabemos, tenemos muchas herramientas acústicas que nos permiten medir diversas cosas, y es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de este capítulo. El primer tema, importantísimo, fundamental, diapositiva tres, es el principio de linearidad. Esta diapositiva tres nos muestra el principio de linearidad. ¿Qué cosa es el principio de linearidad? Lo que indica el principio de linearidad es que el eco, o eco energía, miren este diagrama que estoy señalando, XY, nos muestra en el eje de ordenadas, o sea, el eje Y, la eco energía, o simplemente el eco. ¿Qué cosa indica el principio de la linearidad? Entonces, el principio de linearidad, si vemos el eje X, nos dice número de peces presentes en una jaula, sobre la cual se emite sonido, como estamos viendo en esta animación, ¿no? Hay un transductor que está emitiendo sonido, y dentro de una jaula hay un cierto número de peces. No sabemos cuántos son, ahí están. ¿Qué es lo que dice el principio de linearidad? El principio de linearidad indica que el eco total que generan esos peces es proporcional al número de peces presentes en la jaula. Por lo tanto, debemos obtener una recta de este tipo, una línea de este tipo, como la que estoy señalando en color rojo. De tal manera que la masa, o biomasa, es decir, la cantidad de peces expresada en peso, kilos, toneladas, lo que sea, es igual al número de peces presentes en la jaula, multiplicado por la, por el eco individual de cualquiera de ellos, de estos peces que están dentro de la jaula. Se entiende que son peces de la misma especie, el mismo tamaño, y que cada uno de ellos contribuye la misma cantidad de energía al eco total. En otras palabras, el eco total de los peces que están dentro de esta jaula no es otra cosa que la suma de los ecos individuales, ecos individuales. De tal manera que la suma de todos esos ecos E sub I, ecos individuales, E sub I, es igual a la eco integración. Pero ojo, que la eco integración tiene que ser, es un valor matemático que debe ser dividido entre el número de transmisiones de sonido. Porque lógicamente, si yo con un solo pulso de sonido puedo detectar a todos los peces en la jaula, no tiene sentido que luego de cada emisión, de cada pin, yo sume los ecos. ¿Por qué? Porque me llevaría pues una, una masa o biomasa al infinito, eso no, no tiene sentido. Por lo tanto, la eco integración es un, una, un promedio acumulado del número de pines o emisiones de sonido que se dan en un intervalo X, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Preguntas hasta ahí? Ojo que esto es muy importante dentro del curso, el principio de linearidad es obviamente un, una pregunta de examen y eso es algo muy importante que ustedes deben conocer en el contexto de este curso, ¿no? Es, es como lo que yo insistía en que el que no sabe lo que, cuáles son los modos de dispersión del sonido, no merece aprobar este curso. ¿No? Entonces, obviamente esas preguntas sobre los modos de dispersión han venido en el examen de teoría y he visto que, creo que todos los que le tocó esa pregunta la han respondido bien, lo cual indica que ustedes le prestaron atención a esa advertencia, ¿no? Entonces, acá yo les hago esa misma advertencia, ojo, este tema es vital en el curso, ¿ya? El principio de linearidad o simplemente linearidad. Bueno, para ir un poco más atrás en el tiempo, les cuento cómo fue la historia. Hacia los años 50 ya existían las ecosondas en papel, ¿no? Existían los sonares que también imprimían los ecogramas en papel, ¿no? No existía la pantalla como la conocemos hoy día, la pantalla era un papel, un registrador de papel. Hay una publicación que, bueno, va a tocarles de lectura a alguno de ustedes en este segundo bimestre, las lecturas encargadas van a ser temas que yo he seleccionado entre los años 2011 al 2020, ¿ya? Y, bueno, ya les tocará eso, pero lo que quiero decir es que en una publicación que presentamos con unos colegas de IMARP el año 2012, se mostraba la diferencia entre un ecograma de papel y un ecograma moderno, actual, digital, ¿no? Y ahí es curioso, ustedes probablemente no van a tener la oportunidad de verlo en vivo y en directo nunca, ¿no? A menos que se haga una visita al IMARP, ¿no? Que tiene mucho material de esto impreso, pero, bueno, el asunto concreto es que no había sino ecosonda y sonara papel. Bueno, pero en esos años, a finales de los 50, se inventó un aparato que se llamaba el ecointegrador, que ya no se fabrica, por la sencilla razón de que hoy en día, con cualquier computadora, por limitada que ésta sea, puede hacer la misma función que antes era pues todo un rack, ¿no? De instrumentos, todo un aparatazo que se llamaba el ecointegrador, que como ustedes pueden deducir fácilmente, su tarea era sumar ecos. Eso es lo que significa ecointegrador, es un aparato que sumaba a los ecos. Por supuesto, era analógico, no era digital, aunque después, años después, 20 años después, se inventó el ecointegrador digital que tuvo corta vida, porque las computadoras se hicieron asequibles y aparecieron los primeros programas acústicos y ya no tenía sentido fabricar más de estos ecointegradores y pasaron al olvido. Para ver un ecointegrador, otra vez, hay que ir a Limarpe, a ver, ahí tienen un museo ahí de instrumental acústico, en el local de la Avenida Argentina, qué pena que estamos todavía en esta cuarentena y no podemos hacer una visita, pero quién sabe más adelante, en los meses que vienen. Bueno, ¿y en qué se basaba el ecointegrador? El ecointegrador sumaba ecos, pero ¿qué? Ustedes dirán, ¿y qué? Bueno, sumaba los ecos porque había una asunción fundamental, que era que el eco de un pez, cualquiera de éste sea, era una magnitud proporcional al cuadrado del tamaño del pez. Había, había, se asumía que había una proporcionalidad entre el cuadrado de la talla de un pez y la magnitud del eco, lo que es en cierto modo era verdad, pero después se demostró que no era tan así, ¿no? Pero la asunción básica es buena. Asimismo, si el eco tiene proporcionalidad con el tamaño del pez, bueno, obviamente también lo tiene que tener con el volumen acústico, ¿no? Se acuerdan lo que es el volumen de muestreo, la ecuación de volumen de muestreo, bueno, eso también se puede calcular para cada pez. Por lo tanto, si ese principio de linearidad que ya expliqué existe, si es verdad, entonces es posible medir en el mar, en el lago, o un río, donde sea, la cantidad de peces que hay en él, ¿no? Es posible, gracias entonces a este principio de linearidad, que se demostró que se podía medir la cantidad de peces usando sonido. Pero eso era teoría a finales de los años 50, en realidad eso no se demostró sino hasta 1981, a través de un experimento del doctor Kenneth Foote, a quien nosotros en Imarpe hemos tenido el honor de acoger las veces que nos visitó durante los años 90, y es quien en cierto modo es el artífice de que el Imarpe haya modernizado sus sistemas, no solo él, pero él fue el primero, ¿no? En proponer esa modernización de sistemas que hoy en día tienen al Imarpe entre uno de los laboratorios más destacados en el mundo, en el uso de esta clase de tecnologías. En fin, eso es lo que yo quiero contar en el caso de esta diapositiva 3, ¿hay preguntas? ¿Comentarios? Perdonen, alguien puso a grabar la clase, ¿no? Ingeniero. Gracias. Es que yo estoy viendo mi pantalla y no veo qué es lo que sucede en Teams. Ya, vamos a continuar entonces, si no hay comentarios. Recuerden que en esta jaula hay peces, ustedes lo están viendo. Entonces, imagínense que primero hay un solo, solo un pez, un hito nada más, uno. Y entonces podemos medir su eco. Imaginemos que tenemos un eco integrador o tenemos eco view, con el cual podemos medir cualquier, la dimensión del eco que tiene ese pez, que produce ese pez. Y después metemos dos peces y después metemos tres, cuatro, cinco, seis, hasta completar, hasta llenar este volumen. Obviamente esta jaula está forrada, pues, ¿no? Con paño de mallas y que impide que los peces se escapen. De tal manera que si nosotros comenzamos a trazar este diagrama XY, bueno, nos debería salir una línea, de ahí viene lo de linearidad, ¿no? Como la que estoy señalando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver algunos fenómenos que afectan la linearidad. La linearidad, claro, en teoría es bien bonita, es bien fácil de entender, pero en la práctica las cosas ya se complican un poco, ¿no? En la práctica puede darse el caso de que ocurra un fenómeno como el de la dispersión coherente. La dispersión coherente, eso no es otra cosa que lo que ocurre cuando los peces están más o menos distribuidos, como ustedes están viendo, de modo muy regular, y que la distancia que los separa es la mitad de la longitud de onda del sonido que se está propagando. Entonces, experimentos de laboratorio han mostrado que en estas condiciones la dispersión coherente resulta en una amplificación ficticia de la señal del eco. O sea, obtenemos un eco más fuerte de lo que debería. Por ejemplo, acá vemos en líneas punteadas la trayectoria que debería seguir la línea recta, pero en la práctica, al medir la intensidad de los ecos o la cantidad de ecos, tenemos que nos da un valor mayor. Entonces, este fenómeno de amplificación artificial de la señal se conoce como dispersión coherente. Otro factor que afecta la linearidad es el sombreo, o en inglés, shadowing. ¿Qué significa esto? Bueno, que en ocasiones hay peces más grandes que otros, que impiden que el sonido que está viajando, digamos, en dirección, como estoy señalando ahorita con mi cursor, impacte al pez más pequeño que está debajo. Ya, es posible. En este caso, lo que sucede con la linearidad es que hay una disminución artificial de la intensidad del eco, producto de este fenómeno como, conocido como sombreo. Otros factores, o otro factor que altera la linearidad, es la dispersión múltiple o reverberación. Que no es otra cosa que los, el sonido que viaja en el agua e impacta en un pez, se refleja en otros peces, y estos a su vez ya habían generado un eco, pero acá devuelven otro eco adicional, producto de este fenómeno, que es muy común, y que se conoce como dispersión múltiple o reverberación. En la práctica, ¿cómo podemos saber si está ocurriendo dispersión coherente o sombreo, dispersión múltiple? Bueno, de esos tres factores, que pueden haber otros más, el más visible es el último, el de reverberación. Es visible. Cuando uno amplifica la ganancia, o intensidad, digamos, del registro acústico en un ecograma, puede ver cómo le aparece una cola al cardumen. Sé que con palabras es difícil de explicar, pero lo vamos a ver más adelante con alguna figura. Lo concreto es que en esta diapositiva 4 estamos revisando cuáles son los factores que afectan el principio de linearidad. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ah, perdón, acá está, me había olvidado. Acá está justamente lo que yo decía, ¿no? Esta dispersión múltiple se identifica cuando uno amplifica la intensidad de la señal. Por ejemplo, ahorita estoy señalando una señal que tiene un determinado valor de volumen. Ya, digamos, es un control, así como el televisor o el radio hay un control de volumen, en los ecogramas digitales también existe eso. De tal manera que si nosotros subimos el volumen, o subir el umbral, diría yo, del volumen, lo que aparece, miren, aparece una cola, le aparece una cola al registro, es el mismo cardumen, ¿ah? En todos los casos, pero con distinto valor de ganancia. ¿Ven cómo aparece como una cola, lo que estoy señalando ahorita? Esa es una reverberación, es sonido que ha quedado atrapado dentro del cardumen y que también se está propagando y recibiendo por el transductor. Entonces, es importante conocer este fenómeno, o este factor que afecta a la linearidad, para poder controlar también cuál es el umbral, ya, el umbral de volumen que debemos utilizar. Más adelante en este curso vamos a ver qué cosas es ese umbral y cuáles son las unidades que se manejan en este curso de acústica, y por eso es que insisto mucho en que le presten especial atención a este capítulo, a todos, pero este de acá es realmente esencial. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? No hay. Entonces, continuamos. Sí, adelante. Disculpe, ¿podrían volver a mencionar la definición de sombreo? El sombreo, bueno, aquí está en el segundo párrafo, el sombreo es la la recepción de ecos, que tienen una intensidad menor a la que les corresponde, por efectos justamente del fenómeno que implica que el sonido que está, digamos, propagándose en el mar, o en el agua, donde sea, impacta en un pez, genera un eco de ese pez. Pero ese pez es tan grande, o lo suficientemente grande, que evita que el sonido continúe avanzando, propagando en el agua, y detecte al pez más chico que está debajo. Entonces, en ese caso sucede lo que vemos en la gráfica que estoy señalando ahorita. El principio de linearidad nos indica que esta debería ser la trayectoria que siga el eco, o los ecos que han sido detectados de estos peces, pero resulta que en realidad la señal que nos ofrece es más baja, es de menor amplitud que la que debería, y eso se debe a que parte del sonido no ha llegado a impactar en los peces que están debajo de los que están más arriba, como se ve en este ejemplo. En este ejemplo, de manera intencional, yo he colocado un pez mucho más grande que una anchoveta, para graficar justamente el hecho de que el sonido propagándose podría ser reflejado por el pez grande y no llega a detectar al chico, o por lo menos no llega a detectar todos los peces chicos que están debajo. Ese fenómeno se conoce como sombreo. O shadowing. Gracias. No hay de qué. Ya, entonces, vamos a ver ahora otro tema fundamental en este curso, diapositiva 5. Ojo, diapositiva 5. Es fundamental que ustedes sepan qué cosa es esto. Aquí hay dos conceptos combinados. Uno es el de sección transversal de dispersión, y el otro es de sección transversal de retrodispersión. No se asusten, parece difícil, pero no lo es tanto, solamente presten atención. En acústica hay una serie de asunciones. ¿No es cierto? Ya hemos visto algunas. Por ejemplo, hemos visto una asunción de que la intensidad de un eco provocado por un pez es proporcional al cuadrado de su tamaño. Es una asunción. Ya, y así como esa, hay otras asunciones, como la que todos los objetos que se detecta, se asume que son esferas. Ya, es una asunción fundamental en acústica, acuática o submarina, que todo lo que se detecta, se asume que son esferas. Si ustedes se acuerdan la práctica con la ecosonda que hicimos, ¿se acuerdan? Vimos que solamente se veían esferas, no veíamos peces. ¿Alguien se acuerda de haber visto algún pez? No creo, ¿no? Todo lo que veíamos era esferas. Veíamos pasar esferas. Bueno, veíamos el ecograma, ¿no es cierto? Con los trazos de los cardúmenes, etcétera, pero al lado izquierdo de la pantalla había una gráfica que nos mostraba cómo iban pasando debajo del barco las esferas. No son esferas, son peces, sabemos que son peces, pero la ecosonda no lo sabe, no lo entiende ni lo va a entender. La ecosonda es una computadora, ¿ya? Entonces, y aún tuviera cerebro humano y ojos humanos, no podría ver a los peces que está detectando. Entonces, ¿qué es lo que cabe ante eso? Bueno, asumir que son esferas. Pero ustedes me dirán, ¿y por qué una esfera? ¿Por qué no asumimos que es un cubo? Bueno, es que hay una razón para eso. Las esferas son el único cuerpo, el único objeto que permite que el sonido que impacta sobre esas esferas se refleja con similar intensidad en todas las direcciones, como se ve en esta animación al lado izquierdo. Si ustedes pueden ver, hay un transductor emitiendo sonido, ese sonido está propagándose en el agua, impacta en esta esfera o pseudoesfera, digamos, y esta pseudoesfera provoca un eco que se refleja en todas direcciones con similar intensidad, tal como se muestra en esta animación. Cada flecha negra indica una dirección diferente y podrán ver que cada flecha es idéntica a la otra. Solamente la dirección es diferente. Entonces, esta es una ventaja que se usa para la acústica submarina y es decir, es lo que nos conduce a asumir que todo lo que se detecta son esferas. Entonces, ¿qué es lo más fácil de medir en una esfera? Bueno, alguien me puede decir el diámetro. Es muy fácil de medir el diámetro en una esfera, pero si sabemos medir el diámetro, sabemos medir el radio. Y si podemos medir el radio, podemos calcular la superficie. La superficie en centímetros cuadrados o metros cuadrados o unidades, lo que sea, pero varias unidades de longitud elevadas al cuadrado, y a eso, y a esa superficie de la esfera, se le conoce como sección transversal de dispersión. Ojo, diapositiva 5, la sección transversal de dispersión no es otra cosa que el área superficial que tiene esta esfera que ha sido detectada con sonido. Entonces, el símbolo matemático que representa la sección transversal de dispersión, o área de la esfera, es igual a sigma. Miren, aquí estoy señalando la letra sigma del alfabeto griego. La van a ver hasta por gusto en este curso, ¿ya? Sigma matemáticamente es igual a 4 veces pi por el radio de la esfera elevado al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula del área de una esfera? Es esta. 4 pi por el radio al cuadrado. Pero asumimos que el radio al cuadrado es igual a 1, o sea, el radio igual a 1. 1 al cuadrado, 1. Entonces, la ecuación anterior, la ecuación anterior se transforma. ¿Por qué? Porque en realidad la 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 ecosonda no puede medir el radio, bueno, no tiene un micrómetro, no no tiene una, ¿cómo se llama esto? Un, ¿cómo se llama este aparato para medir tamaños? Bernier, no tiene ningún instrumento para medir radios. Lo que sí hace una ecosonda y lo puede hacer bien, es conocer la relación en la cantidad de eso, o la intensidad del sonido que se emite para detectar a esa esfera, lo cual la podemos escribir como I sub I, intensidad incidente, I sub I, y su relación con la intensidad reflejada, I sub R. De tal manera que en la ecuación anterior reemplazamos el radio, o el cuadrado del radio, por esta relación. Intensidad reflejada dividido entre intensidad incidente, donde la intensidad incidente es la cantidad de sonido que está emitiendo el transductor para poder detectar a la esfera, y la intensidad reflejada, o I sub R, es la cantidad de sonido que la esfera puede reflejar bajo la forma de un eco. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace una ecosonda o un sonar, ¿no? Puede determinar esa diferencia. Es decir, la razón entre la intensidad que la esfera es capaz de reflejar, dividida entre la cantidad total de sonido que le está, con la cual se le está queriendo detectar a dicha esfera. ¿Ya? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? El IR, ¿qué significaba? Disculpe. Intensidad reflejada. Intensidad reflejada. ¿Ya? Quiero repetir eso, ¿ya? La intensidad incidente es la cantidad de sonido que se usa para emitir y tratar de detectar a la esfera. ¿Ya? Si nos fijamos en este gráfico, ahí está el transductor y fíjense que está emitiendo sonido, ¿no? Ven ustedes el cono, el cono que representa el asa acústico, está emitiendo sonido. Cada emisión de sonido es una intensidad incidente, I sub I. Y verán ustedes que después de cada transmisión o cada pin, aparecen unas flechas de color negro. Claro, porque el sonido le está cayendo encima de la esfera y la esfera produce un eco en todas direcciones. ¿Ya? Produce un eco en todas las direcciones. No solamente en una, en todas direcciones. Entonces, esa intensidad que la esfera devuelve se conoce como I sub R, intensidad reflejada. ¿Se entendió mejor ahora? Entonces, recuerden. Sí, en general. Sección transversal de dispersión es, no es otra cosa que la superficie del objeto que ha sido detectado. Y ya vemos que en acústica se asume, se asume, aunque no sea verdad, que todo lo que se detecta son esferas. ¿Ya? Entonces, sigma, ojo, sigma es el símbolo que representa la sección transversal de dispersión. Y sus unidades son centímetros cuadrados, metros cuadrados, por lo general cualquiera de las dos, pero también podría ser pies cuadrados. Cualquier unidad de distancia elevada al cuadrado es una unidad de área, ¿no es cierto? Bueno, pero en acústica se usan o centímetros cuadrados o, más comúnmente, metros cuadrados. Entonces, ustedes dirán, ah, ya está claro, ya entiendo qué cosa es la sección transversal de dispersión. Y ahora, ¿qué cosa es la sección transversal de retrodispersión? La sección transversal de retrodispersión, que es otra pregunta de examen, obligado, en el balotario, ¿no es cierto? Diapositiva 5, se escribe como sigma BS. Sigma BS es la sección transversal de retrodispersión. ¿Por qué BS? Bueno, BS viene de la palabra en inglés, la palabra compuesta en inglés, que es back scattering. Back scattering, traducida al español, es retrodispersión. Y ustedes me dicen, ingeniero, pero si usted sabe eso, ¿por qué no lo pone en español? No lo pongo en español, porque lamentablemente los libros de acústica están en inglés, pues. Entonces, hay que seguir esa notación, también para no confundir, aún cuando estén en español, y por supuesto hay publicaciones de acústica en español, no los libros, me temo, pero sí hay muchas publicaciones donde respetan esta terminología sigma BS, justamente para no confundir, para no crear más definiciones que al final pueden enredarlo todo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué cosa es la sección transversal de retrodispersión? Bueno, la sección, matemáticamente, la sección transversal de retrodispersión, o sigma BS, como estoy señalando ahorita, no es otra cosa que sigma dividido entre cuatro pi. Si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo, acá está la ecuación de sigma, y al lado derecho tenemos la ecuación de sigma BS, o área de sección transversal de retrodispersión, o para abreviar simplemente el área de retrodispersión, ¿da? Para abreviar. Entonces, reitero, sigma BS es igual a sigma entre cuatro pi, lo que es igual a intensidad reflejada entre intensidad incidente. ¿Sí o no? ¿Y qué cosa es? Bueno, no es otra cosa que el área total de la esfera, ¿no es cierto? Dividida entre cuatro pi. Al hacer eso, al dividir entre cuatro pi, nos queda un área que solamente es el área que está frente al transductor. Si ustedes se dan cuenta, miren, en la parte superior hay un transductor que está emitiendo sonido, ahí está el cono acústico, ¿lo ven? ¿No? El sonido se está, está propagando. Entonces, ese sonido viaja en el agua, golpea o al, es decir, incide, le cae a la esfera y esa esfera produce un eco en todas direcciones, pero nos interesa solamente la dirección de la cual va a poder el sonido reflejarse, ¿no es cierto? Formarse un eco que viaje justamente en dirección al transductor. Eso es lo que indica la flecha. Nosotros ya sabemos que el sonido que incide sobre esta esfera se va a replicar en todas direcciones, pero la que nos interesa es solamente la dirección a la cual está el transductor. Y para hacer eso, la mejor forma de hacerlo es dividir sigma, o el área de la esfera, entre cuatro pi. Por eso, acá viene la precisión de que nosotros sabemos que estos no son esferas, son peces, no son esferas, por eso hay un pez ahí dibujado debajo, ¿no? Pero es una, una, es una asunción fundamental en el, en el, en los métodos acústicos, el hecho de que todo lo que se detecta son esferas, incluyendo el, el soplantón, como vamos a ver en el último, eh, bimestre de este curso, donde vamos a hacer varios ejercicios sobre eso. Preguntas hasta acá. Hay preguntas, entonces todo está clarísimo para mí. Y continuamos. Esta definición de sigma vs o sigma, perdón, esta definición de sigma y sigma vs nos lleva a un tema clave en este curso, aunque aquí lo vamos a, no vamos a hablar mucho de, 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 de TS o reflectividad, porque hay un capítulo específico para eso. Pero acá vamos a, a dar un adelanto. Yo no sé si ustedes han escuchado esta expresión tan extraña, ¿no? Fuerza de blanco. Esta, esta expresión, fuerza de blanco, es una traducción literal de la expresión en inglés que es target strength, strength, target strength, como estoy señalando acá. Entonces, en mi opinión, y creo que mi opinión tiene algún, algo de peso, ¿no? Después de cuántos años trabajando en esto, es que esta es una, una traducción que confunde, 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 ¿ya? Entonces, se le ha traducido al español durante décadas, ya, esto no es de ahora, se le ha traducido al español como fuerza de blanco. Yo le llamo reflectividad, porque eso es lo que es. Esta expresión, target strength, o fuerza de blanco, se hace referencia a la reflectividad, o, mejor dicho, a la, a la cantidad de sonido que un cuerpo, o un objeto, o un pez, ¿no es cierto? Un, un copepo, o lo que sea. Es decir, la capacidad de ese, de esos cuerpos de poder devolver como un eco el sonido con el cual se les ha detectado, se le conoce como TS, yo, yo le llamo reflectividad. Pero, para no confundir, yo pongo las dos definiciones juntas, ¿no? Fuerza de blanco, reflectividad, que no es otra cosa que la capacidad de un objeto de poder reflejar sonido. Por ejemplo, cualquier pez tiene peso, tiene talla, ¿no es cierto? Bueno, también tiene una reflectividad intrínseca, a su tamaño, a si tiene o no tiene vejiga natatoria, ¿no? Hay otras características de los tejidos, la cantidad de grasa que tiene, ¿no? Todo, toda la fisiología del, del pez interviene en esto para poder definir cuál es la cantidad de sonido que un pez puede devolver cuando se usa sonido, va a la redundancia, para poder detectarlos. Entonces, la, la, el cálculo o la determinación del TS, insisto, TS significa tanto fuerza de blanco como reflectividad, ya, matemáticamente se deriva de lo siguiente. Ya vimos en la diapositiva anterior que el sigma BS es igual a sigma entre 4 pi y esto es igual a intensidad reflejada entre intensidad incidente. Bueno, entonces, simplemente tenemos que, si ustedes ven los libros de acústica, tenemos que TS o reflectividad matemáticamente es igual a 10 veces el logaritmo decimal de sigma BS. Ya, y que sigma, ya no sigma BS, sino sigma es igual a 4 pi por 10 elevado al TS entre 10. Estas son ecuaciones importantes, ya, muy importantes en este curso, ustedes lo van a ver continuamente, por eso mi consejo es que hagan un esfuerzo de memorizarlas, no ahora, sino al momento de hacer los ejercicios, ya, en el momento de hacer los ejercicios, ahí es el momento de memorizar esto. ¿Por qué? ¿Por qué es que cada uno de nosotros sabe cuánto es uno más uno? Lo sabemos porque lo hemos memorizado, no? Uno más uno es fácil, ¿no es cierto? Nueve por nueve también es fácil, porque todo eso lo hemos memorizado. Bueno, en este curso, por lo menos aquellos que le tengan un interés especial a este curso, tienen que memorizar esto porque es importante. En el examen no, no, al menos no hay permiso para usar el cuaderno, ni el libro, ni las diapositivas del curso, por eso es importante, dando, dado el poco tiempo que tienen para resolver los exámenes en, este, que es bueno memorizar aquellas ecuaciones que yo les digo que son importantes. Las ecuaciones que no son importantes y que no les pido que las memoricen, yo se las doy como dato a la hora del examen, porque comprendo que nadie va a estar memorizando cuál es la ecuación de reflectividad del arenque del mar del norte, no, pero compadre, eso nadie lo va a memorizar. Entonces, este, pero estas ecuaciones del lado izquierdo sí. Bueno, volviendo al tema, ¿cómo se calcula la reflectividad de peces que no tienen, no, perdón, que sí tienen vejiga, pero tienen el tipo de vejiga sin glándula gaseosa? Por ejemplo, la anchoveta y la sardina. Bueno, hay una ecuación general para calcular la reflectividad y es igual a 20 veces del logaritmo de la talla del pez menos 71.9. El resultado, como ustedes ya saben, al aplicar logaritmos es decibeles, decibeles. Entonces, en el caso del, para poder calcular cuál es la reflectividad o fuerza de blanco o TS de peces que tienen vejigas cerradas, es decir, peces fisoclistos, la ecuación general es 20 veces el logaritmo de la talla menos 67.4 decibeles. El resultado, obviamente, también está en decibeles. Y también hay una ecuación general para la reflectividad de peces que no tienen vejiga. Los peces que no tienen vejiga tienen un eco muy débil. Tienen eco, por supuesto que dan eco, pero es débil o muy débil en comparación con los anteriores, ¿no? Y la forma general en este caso es que la reflectividad es igual a 20 veces el logaritmo de la talla menos 87 decibeles. Estas son ecuaciones generales, ¿ah? Ojo. Pero ustedes me pueden decir, sí, pero ya, ¿y qué gano yo calculando cuál es el TS? Bueno, es que el TS, aunque no lo vamos a ver todavía, el TS es un valor fundamental para poder calcular el peso de un pez o el peso de un cardumen o, por último, calcular la biomasa de peces en el mar o donde sea, es fundamental saber la reflectividad o TS. Si no sabemos la reflectividad, chao, no hay, no hay forma de hacer una, una cuantificación de la cantidad de peces que hay en el mar o donde sea. Lo ideal es que nosotros podamos construir una ecuación para cada especie que estamos evaluando. Por ejemplo, en anchoveta. En anchoveta ya se conoce cuál es su ecuación. La ecuación del TS de la anchoveta es 30 veces el logaritmo de la talla menos 89. Estoy omitiendo los decimales, ya estoy, estoy redondeando. Y así, cada especie tiene una ecuación de reflectividad diferente. Son ecuaciones diferentes porque los peces son diferentes. Además que los peces más pequeños, así sean de la misma especie, los peces más pequeños obviamente tienen una reflectividad o una capacidad de reflejar el sonido o de producir eco, que es más pequeña que los peces grandes. Obviamente, en todas las especies. A ver, hasta aquí, preguntas. Ingeniero, disculpe, ¿de qué manera directa afecta la vejiga para la medición por el aire que lleva dentro? Claro, el aire que está dentro de la vejiga, imagínese un globo, un globo, esto de fiesta infantil, es un globo, es en la misma función en el cuerpo de un pez, es la misma, es decir, genera un, es un órgano, ¿no es cierto? Es un órgano que controla la boyanza neutral del pez. Un pez que no tiene vejiga se va a hundir como una piedra. Un pez que no tiene vejiga tiene que moverse todo el tiempo porque si no se hunde. ¿Ya? Y además es por esto también que por lo general los peces que no tienen vejiga viven sobre el fondo. Por ese problema, ¿no? De de tener que estar todo el tiempo gastando energía en moverse. En cambio los peces con vejiga se pueden que pueden estar quietecitos a una profundidad y no se mueven y no se hunden porque su boyanza neutral está regulada por ese globo que tiene adentro, bueno, que al cual llamamos vejiga natatoria. Entonces, se ha visto que los peces que tienen vejiga dan un mejor eco como producto de que justamente las burbujas, porque una vejiga al fin y al cabo es una burbuja, las burbujas dan muy buen eco. Me parece que lo vimos en una animación de sonar, creo que fue en el capítulo tres, de una animación de un sonar donde se ve una estela roja, de color rojo, yo les dije ese color rojo que se ve ahí son los ecos de las burbujas de la estela del barco. Dan muy buen eco y por eso que eso eso se 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 ve, se aprecia en la pantalla de un sonar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos a continuar entonces. Ese tema de reflectividad vamos a volver en el siguiente capítulo, ya que es específico. Ahora vamos a ver qué cosa es la ley de propagación. ¿Qué indica esta llamada, como ustedes ven, la ley de propagación? Fíjense que hay un barco aquí, hay un barco navegando y hay un transductor, aunque no se ve, se ha cambiado el color, bueno, hay un transductor, hay un aparato que transmite el sonido, el sonido viaja en el agua, fíjense como estoy indicando con esta flecha negra, e impacta en un pez. Fíjense que la distancia que va desde el barco hasta el pez es R, R. ¿Ya? Y también fíjense que la intensidad inicial, o es decir, la cantidad de sonido o de energía sonora que produce el transductor se le conoce como intensidad inicial, o I sub O. ¿Ya? De tal manera que la intensidad a la distancia R, donde está el pez, la intensidad a la distancia R, es igual, o directamente proporcional a la intensidad emitida o transmitida I sub O, dividida entre el cuadrado de la distancia. Esta es justamente la ley de propagación, o la ley de dispersión geométrica, ya dispersión geométrica de la intensidad del sonido. Es decir, la intensidad decrece con el cuadrado de la distancia. ¿Preguntas? Está fácil, ¿no? Este, obviamente, es importantísimo este tema, diapositiva 7. Dije, disculpe. Adelante. La definición que dijo, la intensidad decrece con el cuadrado de la distancia, vendría a ser la definición para la ley de propagación. Sí, claro. Claro, la ley de propagación indica justamente que la intensidad a cualquier distancia R es directamente proporcional a la cantidad de sonido transmitida e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Aquí está. Esta ecuación no hace falta, creo que lo insista, ¿no? Esta también la tienen que memorizar. Porque además la van a ver hasta por gusto en el curso. ¿No? Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a ver otro tema que ya lo habíamos visto antes, lo habíamos visto en el capítulo 4, que es la atenuación. La atenuación, inclusive hubo un ejercicio un poco medio complicado, ¿no? Donde se pedía calcular cuál era la atenuación, que se escribe como H. La atenuación es matemáticamente igual a 20 veces el logaritmo de la distancia R, más alfa, que multiplica a R, donde alfa es el coeficiente de absorción. Entonces, la atenuación, o H, tiene dos componentes. Tiene dos componentes, la dispersión geométrica y la absorción. La dispersión geométrica es 20 veces el logaritmo de R y la absorción es alfa por R. Obviamente las unidades de esta ecuación de atenuación son decibeles. Pero vamos a ver primero el diagrama. A continuación vamos a ver el diagrama para que se entienda mejor. Miren, aquí tenemos un barco navegando y que tiene un transductor. Un transductor emite sonido y eso lo podemos denotar como I sub O. ¿No es cierto? Ya habíamos visto eso. La cantidad de sonido que un transductor emite se escribe como I sub O. El sonido viaja en el agua. Estamos hablando de un ecosonda, ¿no? Que transmite el sonido de modo vertical a lo largo de una distancia R hasta llegar a impactar a un pez. Entonces, una vez que el pez ha producido un eco, porque el sonido lo ha contactado, se produce un eco cuya intensidad es conocida como I sub R o intensidad reflejada. Cuando el sonido de ese eco viaja en todas direcciones en realidad, pero también en dirección hacia el barco, hacia el transductor, se genera este retorno que está representado en esta flecha negra de tal manera que en el momento en que el sonido, o el eco, perdón, el eco del pez, o retrodispersión, ¿no es cierto? Del eco del pez, esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Un eco es una retrodispersión técnicamente definida. Ese eco o retrodispersión se escribe como I sub E. La cantidad de sonido contenido en cada eco de este pez se escribe o se representa por la definición de sigma BS. Si ustedes se acuerdan, sigma BS es igual a I sub R entre I sub I. De tal manera que la intensidad del eco, la cantidad de sonido que regresa al transductor, es igual a I sub O, que multiplica a sigma BS dividido entre el cuadrado de la distancia. Una cuadra, perdón, a la cuarta, R a la cuarta, perdón, no al cuadrado, a la cuarta. ¿Por qué R a la cuarta si usted, ingeniero, ha dicho que era R al cuadrado? Bueno, es que es ir y vuelta, pues. Ir y vuelta. El sonido va y viene en este diagrama. Por lo tanto, esta cantidad se divide entre R a la cuarta, no R al cuadrado. Pero toda esta ecuación que estoy señalando ahorita, toda esta ecuación representa la dispersión geométrica. no representa la absorción. La absorción es un poco más sencilla de calcular. Es simplemente a esta intensidad del eco restarle la multiplicación de alfa por R, donde alfa es un coeficiente de absorción. Otra cosa, ¿qué cosa provoca la absorción? ¿Por qué? La dispersión geométrica ya vimos que es más o menos fácil de entender, en todo caso. Pero la absorción, ¿quién provoca la absorción? ¿Por qué disminuye la intensidad del sonido debido a esta absorción? Eso se debe a que las sales disueltas en el agua provocan justamente una pérdida de la intensidad del sonido a lo largo del recorrido que sigue la trayectoria, de cada transmisión o eco. El sonido va perdiendo intensidad como producto de la absorción. No solo la dispersión geométrica, sino también la absorción. Pero hay ecuaciones empíricas que nosotros usamos para poder calcular cuál es esa absorción. Por ahí creo que es todavía en el siguiente bimestre que vamos a hacer algún ejercicio de eso. Podemos calcular cuál es la absorción en función a la velocidad del sonido, según la temperatura, la salinidad, la presión. En fin, pero no es el tema en esta diapositiva 8. El tema es que la atenuación no es otra cosa que la suma de la dispersión geométrica más la absorción. Ahora, en todo caso, siempre esta estimación de la absorción y la dispersión geométrica es fuertemente dependiente de la distancia r. Es vital conocer bien la distancia r y eso implica que utilicemos esta ecuación. La distancia r no es otra cosa que es la velocidad de propagación del sonido por el tiempo transcurrido en este sonido de ir y volver. Eso también demanda que sepamos bien cuál es la velocidad de propagación del sonido. Porque si colocamos mal el valor de velocidad nos va a dar, obviamente, nos va a dar un valor errado de distancia. Bueno, yo estoy hablando como si nosotros lo hiciéramos. En realidad lo hace la ecosonda, que es una computadora. La ecosonda calcula el tiempo, calcula la distancia, pero necesita, la ecosonda, necesita que nosotros le digamos la velocidad. Este es un parámetro que debemos ingresar a mano o de modo sincronizado con algún aparato vinculado a la ecosonda para poder permitir que la ecosonda calcule con precisión cuál es esa distancia r que separa al barco de cada uno de los contactos o peces como se ve en esta gráfica. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Está claro? Ya. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Nueve. Vamos a ver ahora algunas fuentes de problemas. Problemas. Hasta aquí la teoría, todo estaba bonito. Bueno, aquí vamos a hablar de los problemas. El ruido, la reverberación y la interferencia son problemas porque nosotros, al usar ecosondas o sonares desde un barco o de una embarcación, no estoy hablando de barcos de pesca, todo tipo de embarcación puede llevar a esta clase de instrumentos, emiten sonido con la esperanza de que no haya nada que interfiera. Pero en realidad es que hay ruido. ruido es natural en el mar, por lo menos, el mar es un lugar ruidoso, ¿no? Ya lo hemos visto antes, ¿no? El viento genera ruido, las olas generan ruido, toda esta interacción, corrientes de agua, todo eso son, recuerden, son partículas que se rozan entre sí y generan sonido. ¿Ya? Entonces, eso es inherente al medio ambiente, no es extraño que en el mar haya ruido y eso no asusta a los peces, pues ellos están acostumbrados a eso, es como nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a los ruidos de nuestra casa, ¿no? Y de repente, cuando viajamos a otro lugar, ahí no hay el mismo nivel de ruido, a veces uno se, este, se siente que está en un lugar extraño justamente porque no tiene las características ambientales que nosotros estamos habituados, ¿no? Concretamente, el sonido o el ruido ambiental es diferente. Quien viva cerca a una avenida transitada sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Una cosa es intentar dormir de noche donde hay un relativo bajo nivel de ruido y otra cosa es en horas del día, ¿no? Donde el ruido puede ser infernal, ¿no? En las proximidades de una avenida concurrida. Entonces, en el mar, cuando detectamos peces con estos instrumentos nos pasa lo mismo. Ya puede haber más o menor ruido. También están las interferencias, ¿no? Es común observar, por lo menos en los barcos de pesca aquí y en todas partes del mundo, que los capitanes de los barcos acostumbran prender todo lo que es, pueden encender en un barco. Si hay dos sonarios, bueno, prenden los dos. Si hay tres ecosondas, pues prenden las tres. Y todo eso genera interferencias. Es decir, equipos que generan sonidos de una frecuencia aproximada entre sí pueden interferirse. Es decir, el sonido que transmite uno puede ser escuchado por el otro o por lo menos parte del sonido que transmite, ¿no? Entonces, eso también es un problema. Y también problema es la reverberación, lo que ya hemos visto, ¿no? Los ecos falsos, digamos, provocados por cuando el sonido queda atrapado entre los peces o también es generado por las burbujas en la superficie o por partículas en el fondo del mar. Todo eso genera ecos que nos contaminan, si me permiten la expresión, el ecograma que nosotros buscamos obtener. Entonces, fíjense en este ecograma que estoy mostrando en la parte superior, fíjense típicamente cómo se ve la interferencia de otros sistemas sonar o ecosondas o sonares. Miren, aparecen como unos clavos, ¿no? Unos trazos verticales a distancias más o menos regulares. Esto es típico de interferencia de otra ecosonda. Estos trazos son típicos de otra ecosonda. Ahora, otro fenómeno que es el de cavitación. La cavitación es un fenómeno por el cual se produce un vacío de información, fíjense que hay como unas columnas en blanco, unos sectores en blanco, que es producto del oleaje. El barco está navegando probablemente por momentos poniendo el transductor en el aire, cuando el barco enfrenta una ola de determinado tamaño, el barco puede llegar a mostrar y poner en el aire el transductor, por lo cual no va a poder emitir señal y se genera un vacío. O bien cuando el mar está muy movido y hay mucho movimiento de balanceo, movimiento transversal continuo que hace que la señal que se transmite, la señal de sonido que se transmite no pueda ser captada como eco. Eso genera vacíos y eso es lo que explica por qué hay algunos trazos que parecen estar en blanco. Bueno, no parecen estar en blanco, están en blanco y eso se conoce como cavitación. Aquí abajo vemos la reverberación de fondo, es decir, son ecos amplificados de modo artificial, probablemente causado por el movimiento de mar, el barco se está moviendo continuamente y si bien el software del ecosonda o del sonar puede hasta cierto punto compensar el movimiento del barco, no lo hace perfectamente bien. Por lo tanto, se genera una inestabilidad en el sistema que se grafica por ejemplo en esta línea verde. Esta línea verde que ustedes están apreciando es la línea de fondo detectada por la misma ecosonda. Pero fíjense qué irregular es el trazo del fondo. Bueno, esto es debido a la reverberación de fondo que es típica cuando el mar está movido. Otras fuentes de ruido puede ser ruido electrónico como el que se ve acá, ¿no? Fíjense, estos trazos así sinusoidales o medios extraños y paralelos entre sí es típico de una mala conexión a tierra y eso es ruido electrónico. Hay otro efecto de contaminación diría, no es una interferencia, es una contaminación cuando uno usa un umbral de volumen demasiado alto. Cuando eso ocurre aparece esto que ven acá como un arcoiris. Este se le conoce como el efecto arcoiris que es el uso excesivo de la ganancia o volumen del equipo. Más adelante vamos a ver con más detalle qué cosa es ese volumen del cual estoy hablando yo. Bueno, y aquí está entonces representada de modo gráfico al lado izquierdo bueno, hay texto está más o menos lo mismo que he venido manifestando en este rato y que es en lo cual consiste este tema de ruido reverberación etcétera. ¿Consultas? ¿Preguntas hasta ahí? No hay oye, nadie pregunta ¿está bien? Acá tenemos una gráfica que muestra representar cómo puede ser cambiante el trazo del fondo. Miren, acá hay un ecograma este es una ecosonda FCB30 de Furuno que es un fabricante japonés de instrumentos acústicos muy importante vemos un ecograma hay unos cardúmenes aquí en la superficie pequeñitos incluso creo que ni siquiera cardúmenes son peces individuales pero bueno acá lo interesante es el trazo del fondo miren el trazo del fondo miren esa esa trayectoria sinusoidal que tiene ¿ustedes creen que el fondo sea así? ¿que el fondo del mar varíe así como se está viendo acá? me refiero al registro del fondo yo creo que no esta forma que estoy señalando con mi puntero láser no es otra cosa que el resultado del balanceo del barco el barco no navega estático el barco va navegando moviéndose de derecha a izquierda eso se llama balance o balanceo el barco va navegando moviéndose de izquierda a derecha justamente al compás de las olas si las olas vienen más frecuentes llegan más rápido y tienen más más amplia amplitud entonces esta señal se va a deformar más hay un truco electrónico que usan estos instrumentos que pueden hacer que el fondo aparezca como en realidad es plano como están viendo acá el fondo en realidad por lo general es plano no es ondulante como se ve acá a la derecha entonces ecosondas como esta permiten compensar eso corregir el registro del fondo pero por lo común ustedes deben saber que lo que van a observar es esto a menos pues que el mar esté hecho una taza de agua con el mar está calmo obviamente el registro del fondo siempre va a ser plano preguntas hasta aquí esta explicación de aquí busca complementar la anterior hay una cosa que a mí se me ocurre que yo siempre menciono que puede ser algún motivo de por ahí quien sabe hasta una tesis es estudiar el registro del fondo porque este tipo de trazos indica el estado del mar es decir a través de un ecograma o a través del registro del fondo que aparece en un ecograma se puede saber cuál es el estado del mar porque ya sea un barco grande o chico moderno o viejo obsoleto o ultramoderno igual de este fenómeno no se escapa nadie entonces un estudio de estos fondos podría determinar alguna escala alguna ecuación para poder determinar cuál era el estado del mar en base a la detección del registro de fondo pero es sólo una idea suelta vamos a continuar vamos a hablar de un tema que algunos de ustedes he visto que lo han mencionado yo no sé de dónde han sacado eso eso pasa por consultar internet a la hora de responder el examen yo ustedes quienes lo han hecho quienes han hecho eso se han dado cuenta que yo me he percatado y hasta les he puesto el link de donde sacaron eso pero es bien extraño porque hasta acá en el curso no hemos hablado de efecto Doppler y sin embargo en el examen algunos han respondido efecto Doppler no me acuerdo cuál era exactamente la pregunta pero demuestra que hay que aplicarse un poco más por favor hay que prestar más atención al curso y menos a internet bueno qué cosa es el efecto Doppler el efecto Doppler no es otra cosa que el cambio aparente el cambio aparente en la frecuencia del sonido acá tenemos un ejemplo de un avión tenemos un avión tenemos una persona que está escuchando el sonido de ese avión de repente ni lo ve pero si lo escucha y creo que todos ustedes conocen la sensación de cuando un avión se aproxima cuando un avión aproxima se aproxima el sonido se va haciendo más agudo el sonido se hace más agudo y cuando el avión se está alejando el sonido se vuelve muy grave ¿cómo se caracteriza un sonido agudo de un grave? por su frecuencia los sonidos agudos son los que tienen más frecuencia como se ve acá acá hay un mayor número de ondas en este lado derecho del esquema que estoy señalando en tanto que al lado izquierdo perdón al lado izquierdo hay más número de ondas que las que hay al lado derecho eso es lo que caracteriza los sonidos más graves una longitud de onda mucho más grande que las de las frecuencias altas que son longitudes de onda más pequeñas pero fíjense que en realidad el sonido que produce este avión no cambia si ustedes han tenido oportunidad de viajar en un avión se habrán dado cuenta que el sonido es monótono no cambia en ningún momento es el mismo la frecuencia del sonido que emite un avión no cambia lo que cambia es la percepción del observador la persona que está escuchando eso ¿por qué? porque hay un cambio aparente en la frecuencia del sonido la frecuencia del sonido en esta gráfica al lado izquierdo también está representado por estas líneas verticales si ustedes se dan cuenta hay una cierta separación entre cada una de estas líneas verticales cada una de las cuales representa una onda pero al lado derecho cuando el avión se está alejando fíjense que la distancia entre esas líneas verticales se ha ampliado entonces hay una diferencia esa diferencia la nota la persona que está escuchando ese sonido y a ese cambio aparente de la frecuencia se le conoce como efecto Doppler ¿por qué ocurre el efecto Doppler? bueno ocurre porque la longitud de onda del sonido que produce un avión que se acerca a ti está artificialmente disminuida por el hecho mismo de que el avión se está aproximando entonces a la longitud de onda de ese sonido hay que restarle el tiempo que recorre el avión en un segundo por eso da la impresión de que el sonido se vuelve agudo y cuando el avión se aleja ocurre lo contrario a la longitud de onda del sonido que emite el avión hay que sumarle la distancia que recorre el avión en un segundo por lo tanto de modo ficticio la longitud de onda se hace más grande y más grave el sonido resultante es curioso ¿no? porque sabemos que el sonido en realidad no cambia su frecuencia pero el hecho de que el aparato que está provocando el sonido se mueve eso genera una artificial variación de la frecuencia del sonido que transmite preguntas hasta aquí bueno y ustedes me dirán bueno ¿y qué tiene que ver el avión con el barco si un barco es lento un avión es más bien rápido varios varias veces muchas veces más rápido que un barco un avión comercial puede volar a velocidades promedios de casi mil kilómetros por hora mientras que el barco más rápido no pasa de 40 nudos o sea menos de 80 kilómetros por hora o sea hay una diferencia enorme entre uno y otro bueno ¿por qué lo menciono? porque en el sonido tiene que ver eso el barco por mucho que esté yendo lento comparado con un avión igual emite sonido y el barco está moviéndose por lo tanto la frecuencia de sonido o la frecuencia del sonido que estamos transmitiendo a través del transductor del barco va a sufrir un cambio cuando el barco está en movimiento de tal manera que el eco que retorna al transductor después de impactar en un cargumen va a ser necesariamente de una frecuencia diferente artificialmente alterada por el hecho de que el barco está en movimiento para compensar ese problema del efecto Doppler se ha creado el mecanismo que se conoce como el ancho de banda el ancho de banda no confundir con banda ancha esa es otra expresión que vamos a ver en algún momento bueno algunos de ustedes no me acuerdo quién hizo esta exposición sobre los sistemas de banda ancha o band width banda ancha que son los sistemas modernos que se usan en acústica ya desde hace algunos años no confundir eso lo que estamos hablando acá es el ancho de banda que no es otra cosa que la tolerancia de cierta del ecosonda en este caso o del sonar para poder captar sonidos que tienen una frecuencia diferente o sea alterada por el efecto este fenómeno Doppler o efecto Doppler para poder en efecto poder captar esos ecos sonidos ya por ejemplo un ancho de banda de 3 kilohertz significa que la ecosonda que emite 38 kilohertz de sonido puede captar sonidos entre 36.5 a 39.5 kilohertz todo sonido por debajo por arriba de ese rango no van a ser aceptados por la ecosonda si usamos un ancho de banda de 6 kilohertz eso significa que la ecosonda puede o sonar puede detectar sonidos entre 35 y 41 kilohertz ya entonces esto es la definición para el ancho de banda los sistemas de banda ancha banda ancha son sistemas que tienen una mucho mayor tolerancia para captar los ecos por ejemplo una ecosonda de 38 kilohertz puede captar sonidos desde 18 kilohertz hasta 68 kilohertz o sea su ancho de banda es mucho más grande que el tradicional y ustedes me dirán ¿y por qué hacen eso? ¿por qué se complican la vida con semejante ancho de banda? es que en realidad es mucha información la que se puede obtener usando sistemas de banda ancha es mucha información las computadoras modernas con todo lo que hay hoy en día no son capaces de procesar esa gran cantidad de datos o de información que estos sistemas son capaces de generar todavía la informática no va a la misma en pleno siglo o bien avanzado del siglo 21 las computadoras y las tecnologías de manejo de información todavía no son lo suficientemente eficientes para poder aprovechar todo ese potencial que da la banda ancha por lo tanto tenemos que por ahora contenernos con utilizar los sistemas de modo convencional es decir sistemas que usan un ancho de banda más bien pequeño como es el que se muestra en este ejemplo que estoy señalando son unas de 38 pueden usar dos bandas de 3 o 6 girohertz etcétera etcétera preguntas hasta acá ya como quedó todo claro entonces continuamos acá nos toca ver un tema que ya lo habíamos visto me parece que es en el capítulo 3 o 4 no estoy seguro y es la relación que hay entre frecuencias alcances y largos de pulso ustedes recordarán que las frecuencias más altas permiten una mejor resolución pero menos alcance y inversamente a frecuencias más bajas hay menor resolución pero hay mucho mayor alcance entonces en esta tabla que estoy mostrando al lado derecho ahí tenemos justamente las frecuencias 12 kilohertz 18 kilohertz etcétera etcétera hasta 200 kilohertz y en el eje Y ordenadas tenemos la profundidad en metros y en pies o en brazas y tenemos el alcance por ejemplo 12 kilohertz tiene un alcance de 10.000 metros o sea podemos detectar el fondo del mar hasta 10.000 metros y podemos detectar peces individuales hasta 800 metros ya pero sin embargo esto tiene una baja resolución es decir imagínense el largo de pulso de un sonido de 12 kilohertz pues no sé cuánto es varios centímetros no sé no lo he calculado 18 o 20 centímetros entonces la capacidad de una frecuencia de 12 kilohertz de detectar objetos más pequeños que su longitud de onda es muy limitada entonces tiene mucho alcance pero no tiene mucha resolución en el caso por ejemplo de 38 kilohertz el 38 kilohertz es una frecuencia que nos permite detectar el fondo del mar hasta 3000 metros aproximadamente pero nos permite obtener registros de peces individuales digamos hasta 1000 metros nada más no está mal ¿no? considerando que la mayor biomasa de peces está mucho más arriba y así etcétera etcétera hasta 200 kilohertz si ustedes se dan cuenta 200 kilohertz solo tiene un alcance de máximo de 600 metros o sea puede detectar el fondo del mar hasta 600 metros pero su capacidad para detectar peces individualmente distribuidos es solamente de 200 metros o sea difícilmente vamos a poder usarlo poder usarlo más allá de 200 metros incluso menos son ejemplos pero es importante que ustedes recuerden que a mayor para lograr mayor alcance se tiene que usar menor frecuencia ahora estos peces a los cuales yo he hecho referencia en este rato se refieren a un bacalao de 60 centímetros o sea un pez bastante grande ahora imagínense pues una anchoveta ¿no? que tiene máximo o promedio digamos 12 a 14 centímetros pues obviamente las frecuencias más bajas no no permiten poder detectarlos a la resolución que nosotros quisiéramos ¿no? para poder detectar anchovetas individuales necesitamos usar altas frecuencias ¿no? de 120 a 200 kHz es más o menos un buen rango de sonido ojo que no es que no detecte el cardumen el cardumen sea del tamaño que sea el pez lo va a detectar porque un cardumen es un conjunto de peces que están juntos ¿no? más o menos cercanos entre sí por lo tanto el sonido los puede tomar como si fueran un solo objeto yo me estoy refiriendo a peces que están solitos ¿no? individualmente nadando en el agua otro aspecto que hay que considerar es el largo de pulso el largo de pulso si ustedes se acuerdan porque lo hemos visto en los ejercicios del del mi mesta anterior es la duración de la de la del sonido ¿no? de la perturbación ¿se acuerdan que yo insistía pin 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 bueno la duración en milisegundos de cada uno de esos pin es el largo de pulso y cuando uno necesita tener mejor probabilidad de detectar el fondo o tener mayor alcance lo que debe usar es pulsos más largos los más largos posibles en acústica submarina digamos típicamente para evaluación de recursos pelágicos se usa 0.1 milisegundo o sea un décimo de milésima de segundo típicamente es eso pero si nosotros queremos tener el mar está movido ¿no? y queremos lograr imágenes no solamente más nítidas sino ecos más consistentes podemos aumentar la duración del pulso que ya no sea de 0.1 milisegundos sino que sea de un milisegundo o dos milisegundos o tres milisegundos de tal manera de poner mayor cantidad de energía sonora en el agua y tener mayor probabilidad por tanto de poder captar los ecos que vienen del carbón del planto de lo que sea entonces es una combinación de estos tres factores ¿no? frecuencia alcance y largo de pulso son tres factores que se interrelaciona para explicar cómo así es que el sonido nos sirve para alcanzar mayores profundidades en la medida que lo permitan la frecuencia que hemos elegido o la que tenemos ¿no? para trabajar preguntas hasta acá dicho sea de paso estas fueron parte de las preguntas del valutario del examen anterior o sea este tema no es nuevo ustedes ya ya lo conocen simplemente es un repaso porque es importante tenerlo presente para los propósitos de este capítulo 5 preguntas comentarios acá hay un comentario que se me está pasando por alto y es que no es un comentario es parte del texto que está aquí los transductores pueden emitir una frecuencia fija de sonido claro pero con las ecosondas actuales no me refiero a las modernas modernas las de banda ancha sino digamos la generación anterior la que se ha comercializado más o menos hasta el año 2018 19 si hablamos de los equipos de los más sofisticados los FUR1 o los CINRA pueden regular hasta cierto punto su frecuencia como hemos visto en la diapositiva anterior o en una de las anteriores se pueden usar anchos de banda diferentes para poder incrementar el potencial de detección por ejemplo yo estoy navegando y emitiendo sonido con una ecosonda que tiene un ancho de banda de 3 kHz pero resulta que el mar está movido yo quiero detectar merluzas que están distribuidas hasta 400 o 500 metros de profundidad entonces yo para ganar un poco más de posibilidades de obtener información yo voy a usar pulsos más largos y voy a usar un ancho de banda más amplio ya no voy a usar 3 kHz voy a usar 6 kHz de tal manera de amplificar mi capacidad de detectar a esos peces o esos cardúmenes por supuesto que corro el riesgo de que se meta más ruido también yo el ruido no lo quiero no lo quiero porque fastidia el ecograma me contamina la señal bueno pero hay un cierto hay algunas cosas que hay que aceptar si quieres obtener más información sobre lo acústica sobre los cardúmenes bueno tienes que aceptar también que a lo mejor vas a capturar también más ruido y hoy día con los softwares modernos como EcoView que es el que ya hemos usado en una práctica y vamos a volver sobre eso no creo que todavía no hemos usado EcoView ¿no? alguien no me acuerdo hemos hecho no no bueno lo vamos a hacer pronto bueno con software como eso se puede en gran medida limpiar el ruido o sea ya no es tanto un problema el problema era cuando en la era de los sistemas análogos no había nada que hacer eso ya venía o impreso en papel o estaba registrado no había nada que se pudiera hacer pero hoy en día los ecogramas son digitales y la remoción del ruido y de interferencias es una posibilidad que nos da mucha mucha capacidad de procesamiento ¿no? y por supuesto gracias a estos programas de informática ¿qué hora somos? somos ahorita poco más de las 10 nos quedan 10 minutos bueno vamos a avanzar un poco con otro tema en realidad dentro del capítulo que es la transmisión de sonido con sonar todo lo que hemos hablado hasta ahora es aplicable tanto de ecosonda como a sonar pero ahora vamos a hablar de una dificultad adicional y es que el sonido en el mar no viaja en línea recta lamentablemente no es así es más bien extraño que el sonido viaje en línea recta por ejemplo acá fíjense acá tenemos un barco navegando ¿no es cierto? aquí está el barquito acá está la superficie del mar y fíjense estas líneas punteadas estas líneas punteadas representan cuál es la trayectoria que el sonido debería seguir en el mar una línea recta hasta llegar a los peces si ustedes se fijan bien acá hay un cardumen de tal manera que el sonido que se ha transmitido ha detectado al cardumen y el cardumen ha devuelto un eco que viaja en todas direcciones pero acá está graficada solamente la ruta de retorno del eco hacia el transductor ¿qué fácil sería si así fuera? pero bueno la mala noticia es que el sonido no viaja en línea recta ¿ya? el sonido y especialmente en Perú donde hay una termoclina muy fuerte es decir hay un cambio más bien brusco de la temperatura en la profundidad eso se comporta como una pared es decir en este diagrama que estoy señalando es indudable que el sonar ha detectado un cardumen pero que no está en la posición que muestra esta figura el cardumen existe pero está en otra ubicación ¿qué es lo que ha sucedido? lo que ha sucedido es lo siguiente el sonido se ha transmitido con una cierta inclinación el sonido ha viajado en el agua hasta encontrar la termoclina la termoclina usualmente se comporta como una pared de tal manera que el sonido se desvía se refleja ¿no? o se refracta o cambia de dirección y comienza a viajar hacia la superficie y la superficie del mar también se comporta como una pared de tal manera que el sonido comienza nuevamente a ir hacia abajo rebota nuevamente en la termoclina hasta que eventualmente por ahí se encuentra con un cardumen entonces ese sonido impacta en el cardumen y el eco se forma un eco en todas direcciones pero acá vamos a representar que el sonido viaja justamente por la misma dirección inversa y llega al transductor del sonar entonces el sonar como no sabe qué cosa es la termoclina no sabe ni lo va a saber nunca lo que va a hacer es asumir que el sonido ha viajado en línea recta y nos lo va a mostrar en la pantalla pero en una ubicación errada en realidad el cardumen no está aquí donde estoy señalando sino está acá arriba los patrones es decir los capitanes de los barcos saben perfectamente que este problema existe y por eso es que usan el sonar con poco alcance un sonar pues teóricamente puede alcanzar detectar hasta 3000 metros pero ellos no ellos lo usan máximo 800 metros y esto menos que eso 600 metros o menos porque saben muy bien que el sonido cambia de dirección mientras se propaga cuando se usa el sonar que el sonido cambia mucho de dirección cuando el sonar tiene un alcance de solo 600 metros ya es bien raro que el patrón se equivoque porque ellos han aprendido o sea golpe enseña entonces ellos detectaban un capitán de pesca bisoño o sea que es inexperto ve un hermoso cardumen en la pantalla del sonar va se acerca a él y pum le tira la red encima y no captura nada ¿no? este o bien lo observa en el sonar y se dirige hacia él y cuando se está acercando el cardumen desaparece de la pantalla se esfuma claro pues es que porque a medida que el barco se va moviendo va cambiando también la ubicación relativa del cardumen o sea el cardumen existe sin duda que existe pero está en otro lugar no está donde indica la pantalla del sonar por esta razón es que los los capitanes de los barcos se han dado cuenta que ese problema se reduce mucho cuando se usa un alcance más bien pequeño del sonar por muy moderno que sea por muy costoso y moderno que sea este problema no tiene solución por lo menos no por ahora y por lo tanto los patrones usan un alcance muy corto para el sonar para evitarse estas dificultades ahora esto no quiere decir que el hecho de que haya una termoclina impida totalmente que el sonido pase en realidad el impedimento a que el sonido atraviese la termoclina depende de la inclinación del transductor si el transductor está transmitiendo con una ecosonda y es emitida verticalmente ese sonido sí o sí atraviesa la termoclina o sea depende del ángulo de incidencia ya depende del ángulo de incidencia entonces hasta cierta magnitud de ángulos el sonido va a poder atravesar la termoclina y dependiendo del gradiente térmico que haya en el agua el sonido va a tender a curvarse si el sonido disminuye con la profundidad es decir si la temperatura disminuye con la profundidad ese sonido se va a comenzar a curvar y va a terminar otra vez proyectándose hacia arriba ¿cómo se explica esto? bueno a través de las leyes de Snell que las vamos a ver después lo cierto y lo concreto en esta diapositiva es que el sonido que se transmite con sonido pero con sonar perdón se puede reflejar o sea impacta en una termoclina por ejemplo y se va en otra dirección se puede refractar es decir puede atravesar la termoclina con un ángulo un poco diferente o se puede difractar es decir en parte se refleja y en parte cambia de dirección todas esas posibilidades existen de tal manera que el hecho mismo de que el sonido cambia de dirección el as acústico se va propagando en el agua cambiando de dirección genera zonas de sombra zonas de sombra todo lo que está distribuido dentro de esta zona de sombra que estoy señalando no va a ser detectable ya no va a ser detectable acá hay otra zona de sombra acá al lado izquierdo entonces siempre se dice que en Perú los submarinos son indetectables los submarinos de Perú todos son de la marina de guerra pero hay submarinos de uso civil también entonces esto se dice que en zonas donde hay una fuerza termoclina como en Perú un submarino que está debajo de esta zona debajo de la termoclina va a ser indetectable no es que sea indetectable sino que el sonar que lo detecte lo va a mostrar en una ubicación que no es la correcta y eso es una ventaja para un submarino por eso que la escuela de submarinos en Perú tiene esa reputación de indetectable porque este mar caracterizado por una termoclina tan superficial y tan fuerte hace muy difícil que con un sonar se pueda detectar aquello que está debajo de la misma bueno preguntas antes de terminar acá lo dejaríamos hasta el día viernes estamos en la diapositiva 13 de 60 creo que tiene este es un capítulo extenso hay algunas partes que vamos a ir más rápido preguntas comentarios ya mañana vamos a entrar a ver lo que son las leyes de Snell de eso vamos a hacer ejercicio parece complicado pero no es tanto disculpe por efecto de difracción como había comentado la difracción es cuando parte del sonido que transmite un sonar encuentra por ejemplo la termoclina y una parte del sonido una fracción del sonido se refleja o sea no atraviesa el obstáculo y la otra parte se difracta perdón pero una parte se refleja y la otra cambia un poco de dirección eso es lo que es difracción una parte se refleja y otra parte cambia de dirección que vendría a ser en esta gráfica más o menos esto fíjense acá acá hay un cambio de dirección ya entonces eso es una una refracción perdón una refracción el cambio de dirección en la el cambio en la dirección de propagación del sonido es una refracción y la difracción es cuando parte se se refracta y parte se refleja y genera una consulta y con todos estos fenómenos que ocurren ¿cómo el patrón se guía para poder saber dónde exactamente está el cardumen? justamente lo que decía el patrón sabe que este problema existe cuando uno le pregunta a un patrón él con sus palabras lo explica a su manera dice no el cardumen desaparece la manera de evitar que el cardumen desaparezca es usando un alcance menor en el sonar bueno es una forma de decir lo mismo que estoy diciendo yo el cardumen no desaparece está en otra ubicación que no conocemos entonces para reducir ese problema los patrones de los barcos lo que hacen es no usan el alcance total que les permite el sonar o sea un sonar en teoría te permite detectar hasta 3000 metros de distancia bueno ellos no hacen eso lo usan solo hasta 600 metros de tal manera que el error que puede haber al detectar un cardumen prácticamente desaparece cuando uno usa esos alcances más pequeños en otras palabras en tanto más sea el alcance que ellos usan la probabilidad de equivocarse es mayor si usan menor alcance la probabilidad de error es también menor gracias ingeniero algo más si no ya nos despedimos en todo caso voy saliendo de acá ingeniero disculpe una consulta con respecto a las lecturas y a las exposiciones de este bimestre ¿cuándo nos haría el alcance se los voy a entregar junto con las notas es decir yo les voy a enviar entre mañana y el viernes su examen de práctica ¿ya? y el día lunes cuando ya yo cierro actas completamente ya no hay más reclamos ni nada ahí le voy a enviar a cada uno y una de ustedes sus cuatro notas la nota de la exposición de lectura la exposición del trabajo la este el examen de teoría de examen práctico las notas de lectura y de trabajo encargado no se las he dado primero porque es una una función mía discrecional es inapelable ¿ya? ustedes sí pueden apelar al resultado de los exámenes pero las exposiciones no ¿ya? esa es una una atribución mía y que yo les obviamente les voy a informar cuál es su calificación pero esa no es sujeta a revisión si yo les pongo le he puesto 20 en el examen en la exposición ustedes no pueden reclamarme no no me pongan 20 pues pónganme 10 ustedes no van a hacer eso ¿no cierto? bueno lo contrario tampoco o sea si yo les he puesto 08 de nota en exposición es porque se lo merecen pero hay muy pocos casos de eso la mayoría de ustedes ha salido bien en eso ¿ya? y bueno el tiempo no nos da tampoco pues para ser tan democráticos ¿no? entonces respondiendo a su pregunta el día lunes yo voy a comenzar a enviarles uno por uno por separado un correo indicando adjuntando sus notas sus cuatro notas y el promedio por supuesto indicando también el promedio ¿no? la fórmula para calcular el promedio está en el sílabo ¿alguna otra pregunta? mi consulta era ingeniería respecto a los nuevos temas de exposición y las nuevas lecturas encargadas no todavía no pues todavía estamos inclusive estamos arrancando el segundo bimestre de modo adelantado hay quienes recién están dando exámenes bueno ustedes deben estar en exámenes todavía ¿no? o sea esta semana todavía es de exámenes así que nosotros estamos adelantados todavía no he preparado lo que les voy a enviar pero ya en las próximas semanas lo haré ingeniero gracias lo que ustedes sí deben saber es que va a haber un trabajo encargado y una lectura encargada eso es todo lo que en este momento les puedo decir ¿algo más? buenas noches buenas noches mi consulta es si es que aún falta enviarlos de teoría porque en mi caso aún no me ha llegado ¿ah sí? ¿quién es usted? dígame su nombre Corrales Lucía yo le he enviado a ver por favor quienes no han recibido su examen de teoría pásenme un mensaje por correo idealmente por correo pues si quieren por whatsapp también para enviarles o sea yo yo tengo aquí registrado que les he enviado a todos ya ingeniero voy a escribirle el correo para que me pueda enviar mi resultado gracias ya no hay que a ver yo tengo acá a ver pero esto es el algo práctica pues teoría ahorita voy a entrar a teoría teoría exámenes entregados por los alumnos acá tengo los correos son bueno 49 correos he enviado ustedes son 47 46 porque ha habido alguien que se ha retirado bueno algunos le he duplicado el correo pero sí yo tengo acá todos positivamente yo les confirmo que les he enviado pero bueno algo puede haber pasado o sea no digo que hay algún problema entonces aquellos que no han recibido su su examen de teoría están a tiempo de hacer un reclamo y de que yo les envíe su su examen resuelto pero escribanme un correo porque eso sí yo ponerme a identificar a quién le llevo a quién no no yo no tengo tanto tiempo es más fácil que ustedes me digan quiénes son los que no han recibido ya ingeniero buenas noches sí adelante buenas noches también tengo el mismo caso bueno escríbanle ya me ya me oyó pásenme un correo idealmente un correo a mi a mi correo de la universidad y si no un whatsapp y ahí yo les adjuntaré su examen gracias ingeniero todos aquellos quienes me están escuchando y tienen este problema ya saben lo que tienen que hacer no me pregunten ingeniero a mí tampoco me ha llegado no me hagan repetir la misma respuesta ya bueno listo yo me despido que estén muy bien nos encontramos el viernes a partir de las 6 o en cualquier momento ya saben ustedes por los correos o whatsapp gracias ingeniero buenas noches buenas noches chau chau que estén bien chau buenas noches hasta luego ingeniero gracias gracias